Pues sí, casi que el día ya ha llegado, el día es que muchos canales pequeños de YouTube se van a ir un poco a tomar el fresco, ¿verdad? Bueno, pues sí, vamos a empezar, voy a dar un poco de mi opinión sobre las nuevas políticas de YouTube para, bueno, para este año, no sé cuándo van a durar, porque van cambiando un poco las cosas y bueno, que empieza el 20 de febrero, o sea, en dos días prácticamente y básicamente que los canales que tengan menos de 1.000 suscriptores en general y menos de 4.000 visitas en 12 meses, en 12 meses, en un año, pues no vas a poder monetizar tus vídeos Bien, pues esto es una gran putada, sobre todo yo que hace una semana empecé con Freedom empecé con Freedom y yo no sabía esto, entonces el 20 ya no voy a poder monetizar los vídeos entonces he podido monetizar los vídeos 10 días Es flipante, ¿verdad? Eso es que... Yo, por ejemplo, tengo casi 100 suscriptores, me quedan por 10 lo que tengo y tengo, más de lo que pensaba, tengo 1.800 horas este año y son 4.000 Tengo cerca más o menos de la mitad, así que no llego, no llego ni de coña Así que no voy a poder monetizar los vídeos y esto me va a joder muchísimo, ¿no? Bueno, y a mí ya muchos canales que es verdad que ganamos muy poco Yo podría ganar 2 o 3 euros al mes, pero bueno, pero algo se empieza y por algo se ahorra, ¿no? Tenéis que poco a poco, pero ya con esto, hasta que no... Si llego a tener los 1.000 suscriptores, ojalá que sí, pues podría hacer algo Y los 4.000 visitas que es mucho, por cierto, es demasiado Así que me queda mucho recorrido Así que lo bueno, si me pongo a pensar, lo único creo que bueno que puede tener esto Es básicamente que si muchos canales pequeños, que hay muchos Le van a joder esto, porque le van a joder eso sí Hay muchos que se van a abandonar la plataforma de YouTube ¿Y eso qué significa? Pues menos competencia Menos competencia para los pequeños como yo Y entonces quizás aumente un poco la probabilidad de crecer un poco más Creo, es mi intención, mi pensamiento positivo que puede ser realidad Porque muchos se van a ir Como ven que hasta los 1.000 y eso no van a llegar No van a poder monetizar, hay muchos que se van a ir 100%, 100% Así que eso podemos aprovecharlo, los que sigamos aquí Porque nos gusta realmente lo que hacemos No por tanto dinero, sino porque nos gusta más esto Entonces es el momento de aprovechar Y a lo mejor tenemos eso, la oportunidad de crecer un poco más Yo lo he esperado Veremos, la verdad La verdad es que no me esperaba yo esto Me va a joder mucho, la verdad No sé cuándo voy a tener yo mis 1.000 suscriptores Y sobre todo las 4.000, que son bastantes Pero bueno, se hará lo que se pueda, ¿no? Seguirá subiendo vídeos y quién sabe, ¿no? La verdad es que a lo mejor en 2019 lo cambian Porque ven que no sé, no sé Y a lo mejor bajan lo de las horas Porque 4.000 son bastantes Yo pondría 3.000 si eso Porque 4.000, joder Es que es demasiado, macho Es demasiado Así que bueno Esto me imagino que lo quiero hacer YouTube Porque tienen que hacer cositas Tienen que han pasado muchas cosas en YouTube Y tienen que ir cambiando cosas Para que vaya a lo mejor a la plataforma Porque hay mucha gente descontenta Aunque hay gente que se va a ir sí o sí ahora Pero bueno Me imagino que vete a saber lo que va a pasar estos meses Con estas nuevas políticas Que vete a saber lo que nos afecta, ¿no? Así que bueno, lo que hay que hacer es eso Vosotros haced lo que queráis, mejor dicho Yo por ejemplo voy a seguir subiendo vídeos, ¿vale? He subido muchos vídeos sin cobrar nada Porque es algo que me gusta, me detiene Me ven 4 gatos Pero me ven 4 gatos Que yo acepto con todo mi cariño Así que bueno Decidme en los comentarios Que tal, que tal Es que Es normal que estéis enfadados Normal que estéis enfadados Yo también estoy un poco jodido, la verdad Ahora que justamente hace 10 días 10 He empezado a cobrar Y ahora me van a quitar a los 10 días Los cobros No, monetización Pues Es que joder Es que por una vez que consigo algo Y me lo quitan a los A los 2 minutos Es que joder Pero bueno Es lo que hay que hacer Es la vida, ¿no? Te quitan las cosas que quieres No, en serio Ahora Ahora yo voy a seguir subiendo vídeos De ganar dinero, ¿no? Como yo siempre he dicho Y hasta si algún día vuelvo Tengo 1.000 Suscriptores Y esas 4.000 visitas Y puedo monetizar Pues Mejor sensación vas a tener, ¿no? Mejor sensación de De que Oye, lo has conseguido Yo creo que es así Así que A seguir subiendo vídeos Y vosotros dejadme en los comentarios Vuestras Opiniones Sobre estos Cambios de políticas Y Si podemos ayudarnos Entre nosotros Mejor todavía Pero bueno Ya no da tiempo Así que nos vemos en otro vídeo Hasta luego